hola hola mis amigos aquí estoy frente a mi computadora porque voy a empezar a editar velas mi vídeo y quería decirte que hoy te tengo un vídeo fabuloso tengo una berenjena con pollo que me quedó de show así que quédate y te estaré dando la los ingredientes de mi berenjena con pollo recuerda esta berenjena la estoy haciendo porque me había hecho un juguito y yo no voto nada como siempre digo en los vídeos lo digo y lo digo yo no voto nada así que yo les saco provecho a todo así que quédate para que aprendas esta receta deliciosa vamos a comenzar con nuestros ingredientes ustedes saben que siempre sólo he dicho y vuelvo y se lo repito soy constante en esta cuestión de que yo mire por aquí tengo berenjena qué pasó yo hice mi agüita de berenjena sabe que yo me estoy tomando para el colesterol verdad para mantener mi colesterol bien el agua de berenjena con limón ok yo no voy a botar mi berenjena que hice pues aquí un pollito aquí me la tengo unas pechuguitas por aquí tengo medio pimiento verde rojo una cebolla unos cuantos ajos tengo cubitos de pollo salsa de tomate sofrito aceitunas orégano seco y unas hojitas de cilantro que voy a hacer vamos a aplicar nuestro apoyo vamos a sazonarlo y vamos a hacer un pollo con berenjena y un arrocito blanco así que recuerden nada a la basura de la porque hay personas hay perdónenme hay personas para que cogerían esta berenjena que está ahí y como ya les sacaron el agua y te sale botela no yo no voto nada así que por aquí tengo mi ollita lo que va a ser que voy a picar mi pollo lo voy a sazonar ya lo está lavado lo voy a sazonar y lo voy a poner en cocimiento así que vamos para allá vamos para la vamos para la vamos a comenzar por aquí y el pollito está vela me gusta porque ya está así lo vamos a picar en estos tamañitos y lo vamos a ya está lavado pero vamos a sazonarlo la mientras lo pico voy a prender mi olla un poquito para que se vaya calentando así que aquí vamos a poner nuestro pollito yo lo voy a dejar estos pedacitos a mi hijo para freírselo porque él no se va a comer la berenjena ahí no y yo lo que hago es que le doy dejo esto estos cantitos para él ok estos cantitos que están aquí esto vamos a ponerlo para acá esos cuatro pedacitos ahí se los voy a dejar a mi hijo para sazonar aquí tengo mi pollo voy a sazonarlo con orégano comino y ya se lo he hecho aquí no tengo que echárselo allá ok y le voy a poner un poquito de anato en polvo le voy a poner un poquito de aceite y lo vamos a menir ok ahí está yo lo voy a poner también a mi pollo un poquito de ajo en polvo ahí está voy a prender mi luz y vamos a poner nuestro pollo así como está vamos a ponerlo ahí ahí está nuestro pollo y mientras nuestro pollo se cocina vamos a ir quitando los cimientos y la cebolla ahí lo dejamos que se cocine que vaya botando ¿verdad? esa punta que bota el pollo miren mis amores yo les digo a ustedes que gano es que uno ya sé que es verdad que yo tengo por lo menos por aquí una que otra cucharita pero miren esto es terrible uno cocinar sin y me gusta el estilo porque está no porque no tengo eso porque tengo todo guardado esto es increíble ok ahí vamos a dejar nuestro pollo ¿verdad? y que se vaya cocinando un poco mientras tanto vamos a picar nuestra cebolla y nuestro cimiento ok por aquí tengo media cebolla la cual vamos a picar yo voy a picar en pedacitos no muy pequeños en esta ocasión ok ahí está ya tenemos nuestro pimiento limpio vamos a coger de la mitad voy a coger la mitad de la mitad que sería un cuarto ¿verdad? y lo voy a picar de esta forma ustedes lo pican de la forma que ustedes quieran y también la mitad del verde aquí tenemos picado nuestra cebolla nuestro pimiento y vamos a los ajos los ajos yo lo voy a machacar así que voy a ir vineando lo que es el pollo recuerden que ya la berenjena está ready la berenjena no hay que cocinarla mucho sino hay que darle tiempo al pollo porque si tira la berenjena se deja algunos 10 minutos porque ya solamente para que coja el gustito ¿verdad? del pollo pero en sí la berenjena ya está ready recuerden esa berenjena fue la que usé para mi juguito mi agua ¿verdad? que me tomo ¿qué me da hacer? me tomo un vasito de 8 onzas de agua de la berenjena así que un saludito ya a Ferdin Jiménez allá en Boston que me llamó me dice que va a empezar con el agüita de berenjena me estaba pidiendo ahora los datos así que Ferdin un saludito a Ferdinand ese es el hermano de mi compadre nos conocemos por muchos años y mantenemos fíjense una amistad muy bonita a través del tiempo ¿verdad? uno siempre se llama y cómo está y eso es bien bonito así que voy a botar esto y ya terminé de esperar los ajos vamos a poner la cebolla y aquí la cebolla por aquí y el pimientito adentro y y donde estaba el pollito ¿verdad? yo le voy a poner un poquito de agua para que cogiera lo que es el y lo voy a echar dentro lo que voy a poner lo que es el orégano vamos a ponerle una más o menos como media cucharita de orégano ahí se los ponemos las aceitunas ponemos dos cucharitas de aceituna vamos a poner el consome de pollo este esmaltanoro así que voy a poner mi consome de pollo aquí está ¿verdad? lo voy a desbaratar un poquito con la mano y lo pongo voy a poner una cucharita de sofrito ahí está ¿verdad? una cucharita de sofrito y media lata de salsa de tomate todo esto lo vamos a venir muy bien para que se mezclen los sabores vamos a ver si yo encuentro mis amores lo que lo que aquí lo encontré yo a veces me río conmigo misma yo digo ¡ay, Ivonne! Ivonne Sivrin confiando en el señor que este año que viene 2016 ¿verdad? venga lleno de virtudes de salud sobre todo salud mire, si después que yo tenga salud no me importa lo demás ok ahí le eché dos cucharones de salsa de tomate que es la mitad ¿verdad? del pote de salsa ahí está delicioso y todavía no tiene la berenjena ya la berenjena está un poco cocida ¿verdad? déjame echarle lo que es el mercado también lo vamos a picar aquí con la mano para que esté eso se deshace ahorita y este mira este pollito así solamente también guisadito así así lo coge mi guisadito con arroz blanco mire y se lo come un pollito rapidito le ponen una papa ahí y ya tiene un pollo guisado pero yo lo voy a hacer con mi berenjena así que yo lo que voy a hacer es que le voy a echar yo le voy a echar la berenjena ahora ok ahí está la berenjena el agosto de la berenjena y vamos a poner un poquito más de de cuerda y berenjena con pollo no es pollo con berenjena ok ahora vamos a coger con una tacita de agua más y vamos a ver que se coge y evapore un poco lo que es el agua ok ahí está eso es todo mis amores voy a esperar ahora que eso empiece a albir cuando comience a albir vamos a bajar el fuego ¿verdad? si necesita un poquito más de agua que lo quiere más caldoso pues usted decide cuando empiece a albir le bajo el fuego a mediano y lo dejo albir alrededor de unos 15 minutos más ok usted lo prueba usted lo prueba usted ve que le hace falta un poquito más de sal en el tiempo de echarla pero espere que hierva porque todo ahí tiene el cubito de pollo me echa un poquito más de ajo eh ay me faltan los ajos que no lo hemos sacado tengo que echarlos ahí le iba a decir como todavía no olvido el consome de pollo no se ha disuelto así que espere que se disuelva el consome de pollo y después de eso con un poquito pimienta después de eso que hierva del primer árbol usted lo prueba entonces le echa lo que es la salva si le hace falta así que regreso cuando empiece a dar suprimer el bolo ok comenzó albir mi berenjena y ya más allá por aquí lo que es el ajo ¿verdad? por aquí está lo voy a introducir en la berenjena y ahí está voy a bajar el fuego para que se termine de cocinar el pollo a fuego mediano ok ahora voy a probar si le hace falta sal porque ya hirvió quiere decir que el consome de pollo ¿verdad? de huele yo voy a hacer esta cantidad a usted le echa ¿verdad? al gusto suyo así que hay un pedazo de berenjena bastante grande como pueden ver ahora está bien así que le voy a dejar el vire ahí ¿verdad? a fuego bajo alrededor de algunos 15 minutos de 15 a 20 depende les voy a decir ok va para abajo y tal bueno mis amores así está quedando mi berenjena con pollo vamos a chiquearla divina así que está la berenjena con pollo así que lo voy a subir en el fuego para que espese un poquito más ok la quieres dejar con esa cantidad de agua la puedes dejar recuerde que la berenjena siempre bota agua divino nuestro pollito con la berenjena ahí lo pueden ver y la ensaladita esta ensalada de spaghetti squash la van a ver en otro video así que la buscan en otro video un poquito de arroz blanco este plato es para José él vino de trabajar así que no le estén mirando la camisa ni sé que estoy sucio digo no importa mis suscriptores no son criticones así que voy a ponerle la comidita a José porque él viene a buscar unas cosas y siempre yo siempre le digo que yo comparto lo que Dios me da así que vamos a servirle a José su comidita ahí que disfruta de ella bueno aquí tengo a José que tiene su comidita ahí José dice ay yo no quiero salir en el video doña Ivonne porque no usted es un hombre de trabajo la gente tiene que saber que un hombre de trabajo siempre llega a su casa y él vino algunas cosas así que prueba la comida José y me dices eso es berenjena con pollo échale pique si quieren no le eche chilito porque no tenía hoy no tengo serranito está buena no se le eche mucho pique está como llor a ver si no lloro al fin lo llora voy a decir que estoy llorando por la comida y es por la muchacha y usted no me va a acompañar doña Huilda no ya yo comí ya le si comió ya comimos solamente quiere sacarte el video para que le diga a la gente cómo quedó esa berenjena está sabroso esto si buenísimo eso es squash eso es calabaza José esta si eso que tienes ahí eso es calabacita es una ensaladita de de calabaza que hice ¿verdad? ¿cómo quedó la ensalada? está buenísima buenísima así que mis amores ya saben ya José dijo que está buenísima la ensalada si ustedes quieren ver el video de la ensalada va a estar en otro video así que lo busquen y la berenjena así que ya ustedes lo saben chao Gracias por ver el video.